Muchas gracias querida Patricia. Bueno, vamos a cerrar este evento con la intervención de un periodista muy combativo, muy representativo, que es uno de los culpables en este momento de que Rafael Correa sea millonario. Con ustedes, Emilio Parasa. Gracias. Gracias. Que asume el ministro de finanzas, el nuevo ministro de finanzas, toma el micrófono y comienza a hablar muy mal de la dolarización en el Ecuador. No tenía motivo para hacerlo porque la dolarización ya llevaba varios años, no había sido responsabilidad del último gobierno ni nada parecido. Y el mismo ministro de finanzas, cuando hace su intervención, aclara de que él no piensa derogar la dolarización. Pero así es la economía, la gente cuando se habla de dinero mucho, los ministros hablan mucho, la gente se pone nerviosa. Y recuerdo muy bien aquel día, dos o tres periodistas vinieron corriendo a mi oficina, nosotros tenemos televisores en la redacción del periódico, Emilio, van a derogar la dolarización. Entonces yo traté de tranquilizarlos, les dije, mira, no ha dicho que va a derogar la dolarización, ha dicho que fue un error. Es más, si ustedes quieren mi opinión, cuando ingresamos a la dolarización yo estaba en contra. Creo que fue un error muy grande, del cual nos salvamos gracias al incremento del precio del petróleo. Si no hubiera sido por ese factor, la dolarización al Ecuador le hubiera, en vez de bien, le hubiera hecho mucho daño. Ahora bien, yo considero, no soy economista, estudié economía, pero no terminé la carrera por dedicarme al periodismo, que la dolarización es una jaula, tú puedes entrar, pero no puedes salir. Es decir, ya estando adentro, yo estoy en contra de que salgamos, porque si salimos, los que vamos a perder, vamos a ser sobre todo los asalariados. Digo, hago esta aclaración para hacerles notar que yo no tenía ningún tipo de malestar, porque Correa hubiese hablado mal de la dolarización. Yo tenía más bien cierta tendencia a coincidir con él en ese punto. Pero me sentí en la obligación de escribir un artículo diciendo que los ministros de finanzas no deberían hablar tanto, y sobre todo cuando no van a tener cuidado con el uso de sus palabras, porque la gente interpreta mal cualquier cosa, se pone nerviosa. Entonces le decía, los ministros de finanzas deberían ser mudos, hablar solamente cuando sea estrictamente necesario. Y este ministro de finanzas, la verdad que tiene que tener más cuidado al decir cualquier cosa. Y ahí vino mi error. Le puse de título al artículo, Bocasas. Era una broma. Era nada más que una broma. Si a mí me dice alguien narizón, yo quizás podría ponerme enojado, porque la verdad que mi nariz no es muy bonita, que digamos. Pero Rafael Correa más bien está orgulloso de su boca, se sonríe permanentemente, las fotos destacan esa cualidad que él tiene. Y entonces el otro día yo dije esto por televisión, ¿no? Porque me dijeron, ¿usted le pediría perdón a Correa por algo que haya escrito a lo largo de... Sí, la verdad es que sí le pido perdón por ese título. Pero era una broma. O sea, pero cuando uno hace una broma, aún sin querer ofende a una persona, es de caballeros pedir disculpas. Y sí, pero era el título. Nada más no pensé que él iba a molestar tanto. Bueno, se le quedó metido en la cabeza y no se lo saca nadie ese artículo. Cada vez que puede lo repite. Este señor escribió ese artículo en el que me dijo, Bocasas, etcétera, etcétera. No estoy exagerando un milímetro. Ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar ahí el año 2008, una de sus declaraciones, la cara que pone de enfermo por ese artículo. Bueno, en fin, terminó su mandato, llegó a la presidencia de la República y llegamos al año 2007, la suma en enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. A los cuatro meses recibo una llamada en la redacción del diario a la noche, el día viernes, y me invitan a un debate sobre libertad de expresión con el presidente de la República. Mi primer instinto fue rehusarme. La verdad es que yo no soy un periodista de combate, ni macho, ni valiente, ni cosas parecidas. Yo siempre he sido más bien un tipo cobardón, para decirlo de alguna manera. Y entonces digo, ¿sabe qué? Yo ya no hago entrevistas porque estoy en la página editorial del diario y por tanto, búsquese a otra persona, que hay muchos que tienen la capacidad de hacerlo. Pero me dijeron, es que no es una entrevista, es un debate sobre libertad de expresión. Y entonces, bueno, buscamos a última hora, ese mismo momento, la reservación. Pero como era el Palacio de Gobierno, las compañías de aviación nos ayudaron. Entonces, viajé y llego al día siguiente al Palacio de Gobierno y me encuentro con un salón mucho más grande que este, lleno de personas ahí dispuestas a escuchar el debate. La primera o las dos primeras filas eran estudiantes secundarios, que estaban con su uniforme, camiseta celeste, y la mesa presidida por el presidente, valga la insistencia, y los periodistas invitados. Entonces, un gran amigo mío, Carlos Gijón, un excelente periodista. Y entonces comienza el debate, y Carlos Gijón le quiso explicar al presidente que las palabras tienen un doble sentido a veces, y que por tanto hay que ver con qué sentido se la está utilizando. Así como falda, puede ser la falda de una montaña o la falda de una señorita. Y hacía referencia al hecho de que un diario, hace pocos días había hablado de que el presidente asaltó la junta bancaria. Y entonces Correa inició un juicio, me han dicho ladrón. Y Carlos Gijón le intentó explicar que asaltar la junta bancaria, este diario lo había usado en el sentido de que, el mismo sentido que un militar diría, tomemos por asalto el castillo. Es decir, no de robárselo, porque nadie se puede robar la junta bancaria, sino de tomar el poder de la junta bancaria que acababa de ocurrir, porque habían puesto las dignidades de esta institución solamente Correísta. Entonces Correa, con su estilo característico, empezó a burlarse, a reírse, y contó lo siguiente. Como no hay menores de edad, pero igual hay damas, entonces voy a decir solamente una partecita y ustedes la adivinarán el resto, para no ser malcriado en una institución que me ha invitado. Entonces él dice, ah, le hace la pregunta, ¿saben ustedes cómo se llama el mástil transversal de los veleros? Y lo mismo que usted, ¿qué quiere decir esto? A ver, a ver, ¿cómo se llama el mástil transversal de los veleros? Silencio. A ver, a ver, pues, y por ahí alguien dice, ¿no? Una palabra que efectivamente es el nombre técnico que recibe el mástil transversal de los veleros, pero que en muchos países de América Latina, es una palabra que comienza con V, con B pequeña, tiene un significado muy vulgar y muy malcriado. Entonces... La verdad, la verdad. Entonces, este, alguien lo dice, ¿no? Como se dice en Cuba. Alguien la dice en voz alta, ¿no? Más alto, más alto. Más alto, más alto. Y al final era un grito unánime de toda la sala, gritando estas cosas. Entonces yo me sentí verdaderamente no solo avergonzado, sino indignado, porque nos estaba mandando... Ah, y Correa dice entonces, si entonces, le dice a Carlos León, si yo te digo, ándate a la casa de la B, no te estoy insultando, porque las palabras significan, en este caso, el mástil del velero, etcétera, etcétera. Entonces yo me sentí muy indignado por la actitud malcriada de Correa, delante de chicos, con las cámaras de televisión transmitiéndole a todo el país, estaciones de radio, en el Palacio de Gobierno, la institución fundamental de un Estado que debería ser serio. Y entonces comienzo mi intervención muy agresivo. Le dije, mire, el problema suyo es que usted tiene el ego del tamaño de una catedral y no se da cuenta de que es el daño que usted puede provocar. Y empecé a hacerle una serie de acusaciones y de críticas que no se las voy a mencionar. Ustedes lo pueden encontrar porque esos videos están en YouTube. Y en el medio del debate vamos hacia el asunto de que yo lo cuestiono con respecto a la crisis bancaria de los años 90. Él nos había acusado a los medios de que nosotros no dijimos nada sobre esa crisis bancaria. Y le hice una pequeña demostración de que sí lo habíamos hecho. Y le dije, bueno, ¿y usted qué dijo? Usted era profesor de economía. ¿Por qué usted no denunció la crisis bancaria? Y entonces el contexto es que no era mi obligación porque yo era profesor universitario. ¿Cómo no era obligación? ¿Acaso las universidades tienen que aislarse de los problemas de los países? Lo interrumpí en ese momento. Este es un malcriado que me interrumpe, sáquenlo de aquí. Y vinieron los guardaespaldas y me sacaron del Palacio de Gobierno. Entonces, ahí ya fue el segundo capítulo de mi tragedia, por ser de un periodista, la verdad, conocido por alguna gente, pero no tanto. De repente, a la noche de la mañana era más conocido que las vedettes y los cantantes de la farándula y todo el mundo hablaba que el presidente había echado a este tipo del Palacio de Gobierno. Bueno, a partir de ahí, todos los sábados, pitufo, ¿se acuerdan esos enanitos basules? La verdad es que yo no soy muy alto, soy una persona de tamaño medio, tampoco me digan que soy muy bajo. Pitufo, tengo la sangre negra como los tiburones, bichito, corrupto, es un asalariado que le pagan los banqueros. Bueno, todos los insultos que ustedes se puedan imaginar, todos los sábados en la cadena. Es algo parecido al programa de Hugo Chávez, solo que tiene más insultos, esa es la diferencia. Está, 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 dándome sistemáticamente. Desde ahí no volvió a invitar a ningún periodista. Desde ahí solamente invitaba personas de los movimientos sociales, según dice él, y después ni siquiera eso. Simplemente habla él solamente. Bueno, en este ambiente de tensión, yo ya me sentí obligado a empezar a defenderme también. Y encontré que la mejor defensa era mostrar los trapos sucios. Entonces, la corrupción, los atracos, la prepotencia, etcétera, etcétera. Y entonces se dio una situación cada vez más tensa. Hasta que en el año 2009, el diario El Universo inicia una serie de reportajes sobre una institución bancaria que se llamaba, o se llama todavía, la Corporación Financiera Nacional, cuyo presidente era el señor Camilo Samán. Yo, la verdad, no seguí esos reportajes. Quiero decir, los leía, obviamente, pero yo no participaba de la preparación de esos reportajes porque yo, El Universo es ese estilo de periódicos donde la redacción no tiene nada que ver con editoriales. Se manejan separadamente. Con la teoría de que de esta manera es la opinión, las noticias son objetivas, son neutrales, y la opinión sí tiene una postura determinada. Entonces, yo leía, como todo el mundo, los reportajes cuando salía el periódico y me enteraba de toda esta cuestión. Y venía la denuncia, Camilo Samán contestaba, se puso muy tensa la situación, hasta que un día Camilo Samán manda 200 personas aproximadamente al diario, una turba ahí que se puso al frente del periódico, pusieron una tarima, empezaron a insultar, megáfono, ¿no? Eran los pequeños campesinos, decían ser ellos, afectados porque la corporación financiera los apoyaba y el diario de la oligarquía, la corrupto, los pitufos, etcétera, etcétera, se atrevía a cuestionar a Camilo Samán. Yo llego al periódico cuando ya ha terminado el mitin y me cuentan todo esto, y dice ahí, ¡ta, ta, 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 Camilo el matón! Y entonces, Camilo Samán va ese sábado al programa de Rafael Correa y le cuenta, señor presidente, lo que me han hecho, esta barbaridad, y el presidente le dice, demándalo en público, siendo su subordinado. Es decir, el presidente le dio una orden de que me lleve ante los tribunales. Me llevan a los tribunales, pedían tres años de cárcel y dos millones de dólares. Todavía era barato. Y salen los abogados, me ha dicho asesino, que yo soy capaz de matar a la gente. Y entonces yo saqué el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y le dice, señor, matón quiere decir bravucón, pendenciero. Si usted quiere usar el verbo matar para decir que una persona mató, usted tiene que decir que es un matador. Pero eso solo mata en el corrido, en el ruedo. Es el torero el que mata, se llama matador. En castellano, matón significa bravucón o pendenciero. Pero en realidad, la primera definición que da el diccionario de la Real Academia es de mi país. En Ecuador se usa como sinónimo de buen estudiante. Yo aclaré que no había usado con ese sentido de la palabra, sino que la había usado con el de bravucón, pendenciero. Bueno, no convencí a la jueza. Y la jueza me condenó a tres años de cárcel y a pagar 10 mil dólares de costas honorarias, mientras continuaba un segundo juicio por los dos millones de dólares. Porque esa man se fue por dos líneas judiciales distintas. Un juicio por los tres años de cárcel y otro juicio por los dos millones de dólares. No les voy a contar toda la historia, tengo que ser breve. El caso es que antes de llegar a la sentencia de la segunda instancia, la indignación de la población era muy grande. Se había desacreditado mucho el gobierno con el problema. Y entonces Camilo Samán, volvieron los jueces, se sentaron, iban a dar la sentencia. Y Camilo Samán se para y habla con los periodistas y dice que su papá antes de morir le pidió que sea cristiano. Y entonces que él me perdonaba por lo que yo había escrito y retiró la demanda. Con lo cual me salvé de aquella condena. Hubo otros incidentes judiciales luego. Pasaron intentos de juicio. Tuve un segundo intento de juicio que no prosperó hasta que llegamos finalmente al 30 de septiembre del 2010. Ustedes recordarán algunos la fecha. Fue aquel día cuando se levantaron los policías descontentos por la situación salarial que estaban atravesando. Y quemaron neumáticos, llantas y lo típico en una protesta laboral o social. Rafael Correa sostiene que fue un intento de golpe de Estado. Sostiene que lo secuestraron, que lo querían matar. Que eso lo obligó a dar el visto bueno para que lo rescaten. Y que él creía que se trataba de un malestar laboral. Y que fue con la muy buena intención de solucionar el problema mediante el diálogo. Y que cayó en una trampa porque ahí cuando llegó se dio cuenta de la maldad de estos policías. Entonces yo escribí. Yo primero tuve la mala suerte de que ese día, el 30 de septiembre, apareció mi columna. Y todos sabíamos que había un problemón en la policía. Porque la policía estaba descontenta. Y entonces yo escribí. Negros nubarrones se ciernen sobre la democracia ecuatoriana. Si no hacemos algo, esto se va a ir al diablo. Y entonces salió en la televisión que yo era uno de los preparadores del intento de golpe de Estado. Porque vean, no puede ser casualidad que este tipo escriba, se ve que o es adivino o estaba enterado de todo. Bueno, si es así la alternativa, yo soy adivino porque no estaba enterado de nada. Excepto de que había malestar en la policía. Bueno, yo sigo mis investigaciones. Llego a la conclusión de que no había habido golpe de Estado. Me fui al hospital, al regimiento Quito. Hablé con mucha gente. Y digo, esto no es intento de golpe de Estado. Aquí no hubo nunca secuestro. Y, bueno, empecé a dar con esa línea. Quiero brevemente explicarles a ustedes por qué el 30 de septiembre es muy importante para mí. Y debería serlo para todos los ecuatorianos y todos los habitantes de América. En el Ecuador ha comenzado a penetrar los carteles del narcotráfico. Una cosa que antes no existía. Ecuador siempre fue un país de paso. Es decir, traían la cocaína de Colombia o de Perú. Pasaba por los muelles de Ecuador y se iba a México y Estados Unidos. Es decir, no producíamos droga, sino que simplemente servíamos de vía para que entre a Estados Unidos. México y Estados Unidos. Bueno, hoy en día ya los carteles están en el Ecuador. Hoy en día se produce cocaína en Ecuador. No se siembra coca. Hasta donde sabemos no se siembra coca. Es probable que la coca venga de Colombia, la hoja, pero ya están produciendo cocaína en el Ecuador. Y eso se refleja en las calles. Sicariato, tortura, aparecen cadáveres con signos de tortura, un cadáver sin cabeza. Bueno, el sicario que va en la moto, dos tipos, se paran delante de un fulano, pam, 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 y lo matan con cinco o seis tiros. Es decir, la manera de la mafia de actuar, que no solo mata, sino que manda un mensaje. Es decir, mira, nosotros somos capaces de mucha crueldad. Así que pórtate bien, porque si no, no es que solamente desapareces, es que lo hacemos con los peores métodos posibles. Y en esas circunstancias, Rafael Correa acusa a la policía de haberlo querido secuestrar, de haberlo querido matar y le da un palazo en la espina dorsal. Hoy en día la policía ecuatoriana está moralmente destruida. No sabe si tiene que fijarse en el delincuente con el cual se está enfrentando o contra los oficiales que lo están investigando por si acaso él participó en el intento de golpe de Estado. Es decir, no hay unidad, la tropa no cree en los generales, los generales tienen miedo de que la tropa se rebele. Y entonces, no solo que vino un boxeador gigantesco con unos músculos tremendos, sino que a la policía, que era la que nos defiende, le ataron de las manos, le pusieron una venda, etcétera, etcétera. Por eso es terrible el 30 de septiembre. Además, y este otro elemento tiene para mí la misma importancia, ese día murieron 6, 7 personas. Y deberíamos saber por qué y quién las mató, si fue necesario. A veces es inevitable que mueran seres humanos. Tampoco nos vamos a hacer aquí los santos. Ocurren las guerras, lamentable muerte. En los intentos de secuestro mueren seres humanos. Bueno, pero tenemos que estar seguros de que fue así, porque no podemos olvidar a los muertos. Y bueno, muertos están, dejémonos más. No, no. Tenemos que averiguar si la muerte de ellos se justificaba o no se justificaba. Y yo llego a la conclusión de que no, porque era un reclamo laboral y que Correa fue irresponsablemente actuar en la manera que ocurrió. Yo hasta ese momento creía que había sido una imprudencia de él. Ya voy a contar en realidad lo que ocurrió. Que había tontamente ido a meterse a un problema que se le salió de la mano y se convirtió en un estallido de ira, de furia, de violencia, dentro de lo cual los resultados ya los conocemos. Y entonces escribo un artículo, ya a medida que yo voy avanzando en mi investigación, un artículo del 6 de febrero del 2011 que se llamaba No a las mentiras. Entonces, mostrando todas estas mentiras que se habían dicho. Y por aquellos días, todo el problema del 30 de septiembre ya había creado mucho malestar. Es decir, era, cada cierto tiempo Correa se crea él mismo un problema. Me sacó del Palacio de Gobierno y el problema fue para él, más que para mí. Se fue a meter al 30 de septiembre y empezó a desacreditarse mucho ante la población, que llegó a la conclusión de que no hubo golpe de Estado, etcétera, etcétera. Entonces él buscaba una solución. Y entonces se le ocurrió decir que él magnánimamente iba a darles el indulto a los policías. Entonces esperaba que los sentencien, los condenen, con eso quedaba contento y luego les daba el indulto. Entonces yo escribí un artículo, este que les estoy diciendo, donde yo le digo al presidente, ¿sabe que el indulto no? El indulto no. El indulto es perdón. Y esta gente no hay por qué perdonarla, porque no ha hecho nada. O quizás ha hecho una rebelión. Entonces castiguémoslos por rebeldes, pero no por golpistas, ni secuestradores, ni por intento de asesinato. Además, con el perdón, la carrera policial de todos ellos quedaba destruida. Porque igual habían cometido una falta gravísima, habían sido condenados y luego perdonados. El teniente Colina seguramente sabe eso perfectamente. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Que tramite la amnistía. La amnistía no es perdón, es olvido. La sociedad decide que lo que ocurrió ese día nos olvidamos jurídicamente. Los historiadores seguirán estudiándolo, los sociólogos, los políticos, pero jurídicamente ese día no pasó nada. Y cualquier persona que mañana se lo acuse de algo allí, no se lo puede llevar a juicio porque eso no ocurrió. No lo borramos de la mente. Y entonces termina mi artículo diciendo, y hasta a usted le conviene la amnistía. Yo no por hacerle un favor a Correa, sino para convencerlo de la necesidad de dictar la amnistía para los policías. Entonces les digo, a usted le conviene la amnistía, porque mañana alguien lo podría acusar a usted de haber querido asesinar a esos policías. Mi vaticinio se cumplió hace un mes, lo demandaron a Rafael Correa por haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles. Un diputado de Pachacútic acompañado de una serie de personas. Y entonces Correa dice, usted me ha acusado de asesinato. No, 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 yo no lo acusé de asesinato. Yo he dicho que mañana lo pueden acusar a usted. No, no, usted me acusó de asesinato. Así que tiene que probarlo. No puede acusar sin pruebas, no puede acusar sin pruebas. Y me demanda 3 millones de dólares, perdón, 80 millones de dólares y 3 años de cárcel. Ustedes ya saben, además contra los 3 directivos del diario El Universo, 3 años de cárcel también para ellos, y la compañía anónima El Universo. Una cosa absurda. Es decir, es como que si yo quisiese acusar a un edificio, a una cosa que no tiene voluntad, que no tiene conciencia. Las compañías pueden no cumplir un contrato por culpa de su gerente. Y entonces la compañía yo la puedo demandar porque por vía de su gerente no cumplió un contrato. Pero la compañía no puede insultarte al no cumplir el contrato. La compañía no puede ofenderte, entonces no la puedes demandarte, por tanto, por insultarte. Pero eso hace, plantean toda esta cuestión y vamos al juicio que tiene todas las instancias y todos los procedimientos del caso. Y Correa insiste, vamos a la audiencia y usted tendrá que probar sus palabras. Probar, probar, probar. Bueno, vamos a probar, pues entonces. Y yo empiezo a buscar mis documentos, que ya los tenía bastante bien avanzados, y le pido a la jueza, porque en el procedimiento, yo no soy abogado y no sé si esto sea universal o no, pero usted le tiene que decir al juez, yo voy a presentar esta, esta, esta y esta otra prueba. Y el juez tiene que decir, muy bien. Entonces yo presenté una lista de pruebas. Presenta, por favor, la jueza me lo autorice. No. Bueno, ¿cuál no? No, ninguna. No pude presentar una sola prueba en el juicio. Una foto, un papel, un testigo. Yo pedí, por ejemplo, peritos. Pedí que vaya a un miembro de la Real Academia de la Lengua Española, para que le explique al presidente que quizás mañana alguien podría demandarlo. No era Emilio Palacio, no era Emilio Palacio, sino un condicional de un hipotético sujeto y un hipotético predicado. Entonces no aceptaron ni siquiera eso, varios documentos militares no me los aceptaron. Pero, ¿qué ocurre? Que la parte contraria, el abogado de Correa, no sé si por ignorancia, por torpeza, por qué motivo, pide uno de los documentos que yo había solicitado. Un documento muy importante, que es el documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, narrando lo que ocurrió el 30 de septiembre. Yo lo tenía, pero no lo podía presentar porque la jueza había dicho, usted no puede presentar pruebas. Llega el día de la audiencia, nos sentencian a tres años de cárcel y le pago de 80 millones de dólares. Y yo termino después todo esto, pues, y me pongo a revisar a ver qué nomás pasó, el juicio, hasta ahí. Y encuentro que la parte contraria había presentado, pedido este documento. ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué en el día del juicio no lo mostró? No sé. Seguramente al leerlo se dio cuenta de que había metido la pata y de que no. Pero entonces yo lo saco del juicio y lo muestro. No muestro mi copia porque no estaba autorizada por la jueza, pero la copia de él sí la pude mostrar. En ese documento, y ahí viene la verdadera historia del 30 de septiembre, se dice que Rafael Correa no ordenó, pero dispuso su rescate, utilizando 900 soldados del ejército, no de la policía, armados con armamento letal. Está enumerado el armamento que tenían que utilizar, incluyendo tanques de guerra. Tres modelos distintos de tanques de guerra, que afortunadamente no intervinieron porque venían desde la Tacunca, que queda, no sé, 180, 200 kilómetros de Quito. Entonces demoraban en llegar y decidieron hacer el operativo sin los tanques. Si hubieran hecho el operativo con los tanques, eso hubiera sido una masacre imposible de cuantificar. El documento dice que el ataque tiene que ser por sorpresa. Ustedes saben que cuando hay un rehén, lo primero que se hace es que se pone un cerco y se le dice a los secuestradores, a ver, denme algún terreno, les doy este otro, aflojen a los niños. Ahí había pacientes, había enfermeras, médicos que no tenían nada que ver. Había niños recién nacidos, porque incluye maternidad, y había neonatos, es decir, niños nacidos antes de los nueve meses de embarazo. Y el ataque tenía que ser con el principio de masa. ¿Qué quiere decir el principio de masa en términos militares? Me corrige el teniente, es más o menos en términos morochos darles con todo. Es decir, si ellos son 10, nosotros tenemos que mandar 50. Es decir, no tener límite, no tener ningún brurito aquí de lo que se trata es de rescatar al presidente y todo lo demás no nos importa. Entonces, es decir, era verdad lo que yo dije que quizás podrían acusarlo, es verdad. Él ordenó disparar contra un hospital lleno de gente inocente sin tomar en cuenta las consecuencias que eso podría tener. Cuando se realiza el operativo de rescate, incluso a Correa lo bajan del tercer piso y como hay gases lacrimógenos y se oyen todos los disparos, lo esconden en la sala de los neonatos. Es decir, lo protegen con las incubadoras a Rafael Correa Delgado. Todo eso yo lo menciono y se arma el escándalo, ¿no verdad? Rafael Correa diciendo, yo no ordené, entonces no ordenó, pero dispuso. Y por último, la pregunta que se hizo muy popular, bueno, si usted no ordenó disparar, ¿quién ordenó disparar? Y la gente empieza a preguntar, ¿quién ordenó disparar? Los militares se sentían muy mal porque si Rafael Correa no ordenó disparar, entonces ellos ordenaron disparar y ellos son culpables de lo que ocurrió. Y entonces ellos empiezan a mandar mensajes de que ellos no fueron los que ordenaron, que alguien ordenó. No se atreven a decir quién por temor. Y entonces esto genera un clima de mucho malestar. Empieza una indignación que luego, ya les voy a contar, se desarrolla de una manera increíble. Los Pérez se portaron de una manera extraordinaria. Pocas veces he visto yo empresarios, dueños de medios de comunicación, con esa actitud. Yo no tengo nada en contra de los empresarios de medios de comunicación. Yo soy enemigo de los medios de comunicación del Estado. Yo creo que los medios de comunicación solo pueden ser empresas privadas. Y necesitamos empresarios de los medios de comunicación. Ahora los empresarios de verdad ven muchas veces la noticia y al mismo tiempo ven el dinero. Y entonces juegan y tienen, es su obligación hacerlo. No hay nada de criticable en eso. Pero eso hace que no sean precisamente los más valientes a la hora de defender la libertad de expresión. Yo, a la hora de mañana, comentaba con alguien, Katherine Graham, la dueña del Washington Post, cuando Berstein y Goodward descubrieron el Garganta Profunda, Watergate. Hay una escena en la película, en el libro, todos los hombres del presidente, donde todas las miradas se miran hacia ella. ¿Seguimos o no seguimos? Porque aquí tú eres la que decide. Y ella dice, seguimos. Bueno, yo creo, no sé si estoy exagerando. Quizás estoy exagerando porque estoy involucrado. Creo que los Pérez algún día tendrán que compararlos con Katherine Graham. Es decir, una valentía como esa pocas veces he visto. Y entonces vamos a la primera instancia. Se realiza la audiencia. Y llegamos al edificio y el edificio, los cinco pisos del edificio, estaban tomados por medio centenar de soldados, armados con uniforme, con armamento de combate y con uniforme de camuflaje. Yo iba subiendo por las escaleras y en cada escalón casi había un soldado, en los pasillos llenos de soldados. Afuera un cordón de policías para que no pueda acercarse nadie. Había mucha gente, los trabajadores del universo, familiares nuestros, habían ido a apoyarnos. No los dejaron acercarse. Y uno por uno dejaron pasar solamente a la turba correísta que llegó a viva el presidente, etcétera, etcétera. Cuando yo salí de allí me tiraron de todo, me cayó un huevazo acá, me gritaron. Los policías me quieren mucho a mí porque los he defendido el 30 de septiembre, los he denunciado. Entonces me rodearon, íbamos caminando, habremos caminado unas seis, siete cuadras hasta la oficina de mi abogado y entonces ellos me acompañaban y la gente que me gritaba y un grupo de simpatizantes míos. Todo esto es un show, ¿no? En la audiencia, el juez termina la audiencia, nos retiramos y el juez se fue a trabajar, muy solicito, y redactó la sentencia a las 12 de la noche. Nosotros nos fuimos a la casa de Catá porque había sido una audiencia agotadora, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, él se fue a trabajar y a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche tenía la sentencia lista. Al día siguiente dijo que no, le hizo correcciones, luego se descubrió que en realidad la sentencia nunca había sido escrita en esa computadora, sino que llegó a través de esas cositas que se llaman pendrive, flash memory, USB y la habían puesto en la computadora del juez. Ese le llegó redactada y él lo único que hizo fue firmarlo. Se hubieron muchos chistes porque esos pendrive a veces vienen con nombres, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál era el nombre? Chucky Seven. ¿Se acuerdan? El muñequito ese malo de las películas. Parece que Chucky Seven es el nombre de una versión pirateada del Windows 7. Y entonces estaba ahí. Y entonces todo el mundo en Ecuador hace chistes sobre Chucky Seven, ¿no? Bueno, y entonces me viene a ver a mí un señor que dice ser policía. Con uniforme de policía. Los periodistas más o menos sabemos cómo se mueve la gente, los gestos, y este es policía. Pero no quiso que dé su nombre. Y me entrega un video. Y me dice, yo quiero que usted entregue este video. Veo la peliculita esta y es un video donde se lo ve a Rafael Correa el día 30 de septiembre, antes de llegar al regimiento Quito. Se detiene en... Supongamos que esta es la cuadra. Aquí está el regimiento Quito. Se detiene acá. Es decir, no había visto lo que pasaba en el regimiento Quito. Y aquí hay una oficina de policía. Y entonces pregunta que le digan qué es lo que está pasando. Le explican lo que pasa. Y el video es muy pequeñito. No se entiende muy bien qué es lo que se dice. Y eso originó luego una polémica. El policía me dice, ahí lo que dice Correa es, Péguenle un tiro en el pecho a esos traidores a la patria. La verdad no está claro. Y me dice, yo quiero entregar este video. ¿Verdad? Ta, ta, ta. Yo caigo... Al hacer esto, este hombre me metió a mí un problemón. Si no era Correa. Si era un actor disfrazado. Si yo lo presentaba, podía ocurrir que el presidente diga, yo no soy. Si la voz había sido manipulada. Si las imágenes habían sido manipuladas. Hice mi investigación. Me fui a Quito. Tomé fotos. Busqué. Encontré, buscando los escenarios de los alrededores, donde se había tomado el video. Y entonces, para curarme en salud, se lo entrego al fiscal. Pedimos una audiencia con mi abogado. Fuimos donde el video. Y mire, le entrego este video y la historia que me contó el policía. Yo no emito opinión sobre esto. Simplemente lo quiero entregar. Entonces, se armó un escándalo. Y Rafael Correa primero dice, sí, soy yo. Porque donde no era él, yo quedaba completamente desacreditado. Eso soy yo. Pero yo no estoy diciendo allí que yo ordené disparar. Yo lo que estoy diciendo es, prefiero que me peguen un tiro en el pecho antes que traicionar a la patria. Y Emilio Palacio está mintiendo porque no es eso lo que yo digo. Yo no he dicho lo que dice ahí. Yo lo que digo es, esto me lo entregó un policía que dice esta cosa. Pero, luego de esa parte, hay una parte que se oye perfectamente. Que no cabe ninguna duda. Correa luego dice, esos que están allí son traidores a la patria. ¿Cómo? ¿No era un reclamo laboral? ¿No es que él fue con ánimo pacificador a explicarles que no estaban perdiendo económicamente, que los habían engañado y que él iba a buscar por vía del diálogo una solución? ¿Cómo puedes buscar por vía del diálogo una solución cuando son unos traidores a la patria? ¿Para qué te fuiste a meter ahí como mínimo? En todo caso, mandaba a negociar a otros. Y no veo quiénes van a negociar porque con los traidores. Bueno, traiciona un poquito, pero no traiciona el resto. No hay que negociar con la traición a la patria. Y Correa, esta versión del reclamo laboral, se la había contado a un fiscal el 25 de enero del 2010, y eso significa que había mentido bajo juramento, es decir, que había cometido perjurio. Lo cual es un delito penal que algún rato Correa terminará en la cárcel. Pero aquí, entonces, viene la última pieza, entonces, del rompe, a veces queda armado. No es que Rafael Correa llegó, como yo mismo había creído, vio un problemón y se metió imprudente e irresponsablemente. Él se entera de que hay una queja laboral y dice, bueno, ¿cómo desarmo esto? Hay dos maneras. O le acepto a los policías, las alzas salariales o las reformas laborales, cosa que a él no le gusta, porque él no tolera que alguien haga una protesta y él tenga que ceder. Queda debilitado, no es el macho, no es el gobierno fuerte. Un gobierno fuerte no cede ante las presiones de la gente. Y entonces, ¿cómo reviento esto? Ah, son traidores a la patria. Están intentando dar un golpe de Estado. Sobre la marcha montó un guión, una película, y luego la actuó. Tiro en el pecho, luego llega al hospital, se sube al segundo piso y dice, se abre el pecho. No sé si ustedes vieron esa escena. Es decir, preparó el guión en su cabeza para luego armarse. Es peor que haber ordenado disparar. Es haber ordenado disparar sobre la base de una mentira planificada conscientemente para engañar a todo un país. Una cosa horrorosa y espantosa. Y entonces el fiscal general me manda a llamar, ya estoy terminando la telenovela, el fiscal me manda a llamar y me dice, usted tiene que dar el nombre del policía que le dio el video. Yo dije, esto es una cuestión de reserva de la fuente, como le llamamos a los periodistas, no le voy a dar el nombre. Es que esto no es un problema periodístico, dice él, esto es un problema judicial. Y me convoca, era viernes, me convoca para el jueves de la siguiente semana a su oficina para que le dé el nombre del policía. Si yo iba a la oficina, ahí mismo me decía, métanlo preso. No necesitaba ni siquiera orden de un juez, porque por 24 horas de investigación podía meterme en cárcel. A las 24 horas algún juez le hubiera dado permiso para que me siga metiendo preso porque yo estaba sospechoso de haber conspirado contra el Estado, esperaba la sentencia y me metían preso. Entonces mi viaje no se debe tanto al juicio como a esta amenaza de prisión inmediata y por eso fue intempestivo, inesperado, armado en cuatro días, salí corriendo para no dar oportunidad de que dicten orden de prisión y orden de arraigo. El juicio continúa. La semana pasada fue la audiencia, el mismo escenario, la tropa tomada del edificio, etcétera, etcétera. Y hay dos características adicionales. Convocan a la audiencia para el día X y Correa dicen, no, 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 ese día no puede ser, tiene que ser tal día. Y ahí los jueces cambian el día de la audiencia. Luego termina la audiencia y el juez dice, bueno, la sentencia la dictaré el día, la emitiré, la anunciaré el día jueves. No, 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 el jueves no puede ser, tiene que ser el martes. Haremos el martes. Es decir, Correa le ordena a los jueces lo que tienen que hacer. Y bueno, creo que el resto de ustedes ya lo conocen, acaban de una vez más ratificado en segunda instancia el veredicto de tres años de prisión y le rebajaron la multa a 40 millones de dólares. Que no son para construir escuelas, no son para mejorar los hospitales, porque no son para el Estado, sino para el bolsillo del presidente. Hay capítulos importantes que he dejado de por medio. No solamente yo he sufrido todo esto, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, yo los quiero mencionar, son dos periodistas que escribieron un libro que se llama El Gran Hermano. Están demandados por el presidente por 10 millones de dólares cada uno. En el caso de ellos no pide prisión. Pepe Acacho es dirigente de una radio, en un momento que hubo una protesta indígena, desde esa radio, que es de una nacionalidad indígena que se llama Shoar, hay muy poco Shoar en el mundo, llamaron al levantamiento. Entonces lo han acusado de terrorista porque en la radio, en la proclama, dice en Shoar, y Correa dice que eso quiere decir en Shoar, vengan con lanzas de madera envenenadas para acabar con la policía. Entonces imagínense ustedes, acá los terroristas vienen en aviones y tumban torres gemelas, allá son con lanzas de madera envenenadas. Es decir, la tecnología todavía no llega, afortunadamente, al terrorismo ecuatoriano. Bueno, se hace el juicio, y bueno, déjenos escuchar la grabación. No, no hay grabación. Ahí es un testigo que dice que lo escuchó. Y bueno, pero eso es en Shoar. Y la traductora, traen una señora, una traductora, y dice, sí, eso quiere decir las lanzas de madera envenenadas. Y se para un señor con las plumas y toda la cuestión de Shoar, y le dice, guardafacha. Y la señora no sabe qué contestarle. La traductora no sabía Shoar. Entonces se salva Pepe Acacho de ir a la cárcel por esta torpeza de buscar a una traductora que no servía, afortunadamente. Y parece que no hay mucho Shoar en el mundo, entonces no hay muchos traductores a los cuales recurrir. Hay ciudadanos de la calle. Va la caravana presidencial y de repente alguien lo saluda mal al presidente. Le hacen gestos obscenos, supongamos que se lo hacen. Otros a lo mejor no se lo harán. El presidente detiene la caravana presidencial, se baja él y ordena que detengan a ese señor y lo metan a la cárcel por la manera en que lo saludó. Habrán sido unos 20 ciudadanos más o menos. Nuestros familiares también han sido afectados. Al hermano de un querido periodista, Jorge Ortiz, lo obligaron a renunciar. A mi hermano Gustavo, que no lo veo ahorita, pero que anda por ahí, prácticamente tuvo que abandonar la Cancillería porque lo presionaron, lo querían someter a una política de destrucción de la Cancillería y él se rebeló contra eso y peleó contra ese asunto. Y bueno, finalmente no le quedó más que abandonar la Cancillería e incluso salir del país. Los policías que participaron el 30 de septiembre están en la cárcel. El coronel César Carrión, uno de los más valientes que yo he conocido, tuvo que pasar más de un año en la cárcel, su familia destruida. Rolando Tapia es un hombre que sufre de claustrofobia. Está preso y tiene un problema gravísimo de salud por esta circunstancia, un hombre que no hizo absolutamente nada. En fin, es todo un drama que estamos viviendo en el Ecuador. Ponerme aquí a lamentar no me parece aproveado, quise hacerlos reír un poquito, creo que lo logré, pero no crean que es una broma lo que pasa en Ecuador. Es muy grave, es muy difícil, a veces da ganas de llorar, a veces me pongo a pensar, si hace cinco años no le hubiera puesto bocazas, a lo mejor era otro a mi historia, pero no. No, no, aquí no es un título, aquí no es un artículo, no. Es un gobierno que quiere acabar con la libertad de expresión y con otro título, con otro artículo, de otra manera hubiéramos terminado en la misma exactamente. Gracias por el tiempo que les he robado. Gracias.